El pintor neoxpresionista Luis Felipe Noé visitó la muestra Goya, el sueño de un genio, para realizar una conversación en sala con el público presente. Él es un pintor español hasta la médula, porque realmente viene del pueblo y lo sentía profundamente. En el año 61, yo estaba muy influenciado por dos cosas, por el informalismo, por todas las cosas, el gesto, pero más el clima, el clima de totalizador de la pintura de Goya. Tenerlo a la vuelta de casa me parece maravilloso, así que bueno, ojalá esto tenga cada vez un impulso mayor. Hace bien a la gente, a la comunidad, y el arte tiene que acercarse al público. Entre grabados, pruebas de estado de pinturas realizadas por Francisco de Goya a comienzos del siglo XIX, el multipremiado artista Noé analizó las distintas salas donde se exhiben las 131 piezas de la muestra. Toda esta serie de grabados y demás, es una serie de gran imaginación, de algo que incluso tiene como una vinculación con las raíces flamencas de la pintura española, por la extensión que tuvo España hacia ahí. Es decir, hay una fantasía casi de Bosco, cosa que era bastante inusual justamente en esa época. Recorrer la muestra de Goya es extraordinario y recorrerlo con Noé, con Yuyo, que es un viejo amigo mío de hace mucho tiempo, es doblemente extraordinario. Primero por escuchar las observaciones de Yuyo, que es un hombre muy preciso, admira a Goya y reconoce los valores que tiene. Para mí es nada más que eso, es extraordinario. Me pareció muy interesante porque Luis Felipe Noé es un artista que toca bastante temas históricos, tanto como Goya. Entonces quería ver qué mirada iban a darle, ya que ambos tocan y hacen pintura sobre su momento, o bueno, como Luis Felipe hizo en los 60, sobre temas históricos. Con entrada gratuita, la exposición puede visitarse de lunes a domingo, de 11 a 20 horas, hasta el 2 de octubre, en Muntreff Artes Visuales. Gracias.